No caigan con la gente que se está haciendo pasar por mí y los está chingando, invirtiendo. Mis cuentas son verificadas, señores, mis cuentas son verificadas. Comparte este video, por favor. ¿Cómo es posible que un chingo de gente haya andado hablando conmigo? Que un chingo de gente vea los videos y nada más 5 o 10 compartidas. Por eso cae la gente. Ya se chingaron a otra muchacha. Aquí le vamos a hablar a una persona que se lo acaban de chingar también. Ya no es para que vean. Pero yo digo, ¿por qué chingados no? No vean. El contenido antes, vean mis videos. Y reporten las cuentas falsas, por favor. Y toda la gente que está pendiente de depositarse, les va a depositar hoy para que me manden su ticket por Instagram. Bueno, Jonathan. Sí. ¿Cómo estás? Camilo. Ok, perfecto. A ver, ¿qué pasó contigo? Pues lo que pasó es que deposité y no era su cuenta. O sea, me equivoqué, vaya, me hicieron estafa. Sí, pero, pero, ¿cómo estuvo? ¿Te escribieron a ti o cómo estuvo? Yo le escribí a ellos. Por médico. La verdad no me acuerdo por qué línea fue, no fue por Instagram. Entonces... Fue por TikTok, yo creo, ¿eh? Porque ya reporté las cuentas. Yo no tengo TikTok ahorita. Yo no uso TikTok. Y estos cabrones subieron los videos a TikTok y se están chingando a la gente por ahí. Sí, sí, creo que sí fue por ahí, ¿por qué no echar mentiras? Sí, ¿verdad? Dije, no, pues, con unos 10. Y le pensé, y dije, no, a lo mejor no son los 5. Dije, no, me den a mis 10. Acabo, pues, estoy viendo que ahí, que, pues, sí está cumpliendo, ¿verdad? Sí. Y, pues, no. Y le digo, no, que, este, rápido, ¿cómo que me contestes? Y no, pues, le echas a otro. Dice, igual que usted, igualito, igualito. Y yo dije, ah, cabrón, dije, no, pues, ni modo, pues, no, pues, le eché los 10. Y le mandé los tickets, ¿verdad? Porque, pues, nomás se puede, ya, de una tarjeta de Oxxo. Sí. Entonces, con otros, puede ser 5 y 5. Entonces, le mandé los tickets y ya. No, que en 21 días. Y te vamos a dar 25, ¿ah, cabrón? Hombre, no doy eso yo tampoco, o sea, no estoy dando 10 para, para 10 para 25. Es mentira, pues, también. Yo digo a la gente, vean todos mis putos videos para que no caigan. Sí, sí, sí. Sí, y algo en el que dije, no, pues, ni modo, le voy a pasar un, no le miento, 5 minutos. Y vi los videos de que, no, hombre, este no me dio chingada. Y chequeé la de este. Y dije, no, hombre, sí, es que chingada. Y dije, bueno, pues, ni modo, ¿verdad? Sí. Por no poner atención. Entonces, dije, no, pues, quiero, después de meter unos 20, unos 15, pues, este, para ver si, pues, ya de preocuparse, no. Para recuperar. Para recuperar. Sí, sí, sí. Hijo de su chingada, hermano. Sí, yo chingaba tanto que me costó, pero, güey, ni modo. Oye, este, no, pues, no está cabrón, ni modo. De eso se aprende, de eso se aprende, pero, ojalá y la gente, pues, sí, comparte estos videos míos, para qué, para que no caigan. Porque, ya, ya, no nada más tuvo, ayer se chingaron como a 5, güey. Sí, 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 sí. Y un pendejo me pone en YouTube, es que usted tiene la culpa, porque, no, la culpa yo de qué, no mames, en todos los videos estoy diciendo lo mismo que está pasando. Sí, sí, sí. Pero, ya está, mi Jonathan, este es mi número ahí, porque lo guardes. Ok, perfecto, este, y para, para depositarle, me pasa su cuenta, por aquí, por WhatsApp, o... Sí, yo te la mando ahorita. Perfecto. Ahí está, señores, gente que está cayendo, aquí está otro. No, 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 no me pasa lo que le da, porque no lo has hecho, tienen mentiras. Aquí me va, anda donde yo le digo, mándame, Jonathan, como la razón de todo lo mencioné a eso. Quiero invertir, que hay en la mentira, y deposité la otra cuenta, que no es la suya, fueron 10,000, quiero invertir la perdida, para recuperar. Y digo yo, no caigan, no caigan, por favor, y comparte este video. Saludos.